Dentro de todo el roster de luchando, ¿con quién te gustaría pelear? Que todavía no hayas peleado. O si peleaste ya con esa persona, ¿te gustaría volver a tener... No, en realidad, prácticamente con nadie todavía no luché en una lucha uno a uno. Porque de enfrentarme a todo, ya me enfrenté a todo en la batalla real, pero en una lucha... Y ganaste la batalla real. Y gané la batalla real, sí. ¿Puedo mencionar eso? Que fue mi debut, justamente. Eliminé a Saigo Cesar, a La Máquina, a Titán. Y por último, a Mole. Que me costó muchísimo, pero... Por suerte pude ver ahí... Después de eso, sí. Ya en Gold Rush, ya tuve la lucha mano a mano con Falcon. Que, ojo, en la batalla real del casino, apareciste interfiriendo en la lucha de Falcon y Saigo Cesar. Sí. Imagínate que le tengas a Gabón frente. Y vos tenés la posibilidad. Ganaste el derecho que te corresponde. Por el título. De ser contendiente número uno por el título del gran luchador de las Américas. ¿Cómo te sentirías si le tuvieses a Gabón frente? Y no sé, yo... Te contendrías, por más de que no esté en el ring. Por más de que no esté en el ring. Sí, te contendrías. ¿Que si le ve en la calle o así? No, que si le ve ahí en los bastidores, en el momento de la entrada. Que sea la gran Baron Corbin Nakamura en backstage. No, no, no creo que nos crucemos porque... Porque él sabe también que él ganó ese título... A sabiendas de que vos no estabas. Sí, vamos a decir por suerte. Aprovechó la oportunidad que tuvo para... Porque en ese momento final, él aprovechó la oportunidad que vio ahí cuando los otros dos estaban en el piso. Imagínate que Blas sea el gran campeón de las Américas y te toque luchar contra él. ¿No te jugaría mucho la presión en ese punto? Porque estás peleando contra alguien que es considerado el campeón del pueblo. Y ese es un título recontra ganado. Yo le tengo mucho respeto a él por su trayectoria. Y porque también es mi maestro. Pero hasta ahí. Hasta ahí es lo que nos une. Si nos toca estar en el ring. Ya no tengo ningún vínculo con él. No me hago responsable por lo que yo le puedo hacer. Si, qué sé yo, si luchamos. Si me salió. Gracias por ver el video.